Sonero Si ayer te sedujo el mango Y hoy te aburre el cha-cha-cha Si el sol es lo más sublime ¿Qué se ha hecho para bailar? Sonero Nunca olvides tu son Sonero Sonero Nunca olvides tu son Sonero Tu nombre no se ha borrado En tu alma de rumbero Aunque te hayan olvidado Tú mueres siendo sonero Sonero Nunca olvides tu son Sonero Sonero Nunca olvides tu son Sonero A Rafa el abarroso A Piñero canto yo Esos son grandes sonero Que Cuba siempre mentó Sonero Nunca olvides tu son Sonero No quiero mambo ni bugalú Sonero Nunca olvides tu son Sonero Lo que quiero es mi negrita son Sonero Nunca olvides tu son Sonero Nunca olvides tu son Esas Nunca olvides tu son Sonero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.